El objetivo de los rivales es matarlos a dos. Coloco un explosivo. Ahora sí hay placas en el suelo, ¿ves? Ahora sí. Coloco un explosivo. Me ha golpeado. Hay que ir a un P4, ¿no? No, sí, sí. Es bien. Joder, macho. Y me he pegado un susto. No me asustan, pero me dejan sordo. A mí me dejan tan en sordo y como que me para porque no me deja ver lo que ha salido de la caja. Eso también pasa, sí. Si hay alguno que está al lado, te lo ruedas, ¿eh? Sí. Cárgatelo, cárgatelo. Ya tenemos dinero. Ya tenemos dinerete. Vamos a la tienda de antes, aquí. Y vamos a matarlos. Están en piscina. Vamos. Uy, que me desví. Ahí. El Cheto no paga. Cheto paga. Mira, tenemos fauna uv. Tenemos fauna uv para ir a cazar. Tengo la caja de munición tuya, Cheto. La voy a tirar porque... Vale, tírala. Solo es uno en esta. Vamos, que nos dan pasta. ¿Es uno? Sí. No es verdad. Están abajo y se sale, parece. Que no coja el camión, por favor. A lo mejor es compañero de estos, ¿no? A lo mejor es compañero... Sí, yo creo que son compañeros. Sí, está alejado. Sí, van a la tienda, van a comprar agua. Ahora os digo que... Así se ve... Yo los veo amarillitos, así que... Solo... El que queremos matar está solito, ¿no? Ya no, ya no. Sí, sí, sí. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, los cuatro ahí. Están juntitos. Están los cuatro ahí. Aca hay uno. No, no, no. Ha batido. Dentro del camión, dentro del camión. Uno. Sí, dentro. Se va a meter. Va a meter. Ha batido. Ha batido. Ha batido. A racimo, racimo, racimo. Cuidado, cuidado. Cuidado con el racimo, chicos. ¿Cuántos o dos? Vale, perfecto. Sí, yo estoy escondido. Todos, dos. Sí, hay solo dos, ¿eh? Cuidado. Solo dos, solo dos. No me marca nada en la tarde. No, pero eran cuatro, ¿no? En el esto. Comprar guap. Comprar una. No, no, no. Yo he visto tres, yo. Aquí hay muquilas. Aquí hay munición de brazo. La libre está cercano. Bueno, pues... Se ha marchado, se ha marchado. Vale, pues nos vamos a ir... Cogemos el contra... Esto no, ¿no? No, no me muevo. 4.900 nos da, ¿eh? Nada, nada. Pasa, pasa. Es dinero negro, es sucio. Yo ya tengo la... La striker esa de Batman. Sí, yo también. Es que en una misma partida me tocó dos veces. Tengo AV zona cuando... Vale. Tú tengo racismo. Bueno, esa marca no es mía. Es de Cheto, pero bueno, está por ahí atrás. Conquito. Yo tengo caja de placas. El trophy. Y otro racismo. Vale, tíralo ya, el Watt. Están arriba. Uno solo. Roto. Está muerto, ¿no? Detrás del coche. Ha batido, ahora ha batido. Cuidado que están todos arriba, ¿eh? Cuidado arriba. Escacado. Crackeado, escarqueado. En la boca le he pegado unas, gente. Esta hará casi... Está muerto, está muerto. ¿Para tener que subir? Tenía sus armas, ¿eh? Lo voy a seguir ahí. Sí, 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 tener cuidado. Lo voy a seguir ahí. Le han tirado un cohete. Compré un UAV. Vale. Arriba, cuidado, muchachos. Comenzamos el barrido de radar. Yo estoy subiendo por la tirolina aquí de la espalda. Yo no sé cómo me da, tío. Hay dos arriba. Hay tres, ¿no? En total. Hay tres, hay tres. Sí, yo soy muertísimo. Hay tres, Cheto. Sube conmigo antes de que pierda el parajo. Venga, me van a matar. Sí, sí, sí. ¿Ataque racimo? ¡Ahí va la mina, ahí va la mina, mira! Saben que subimos, Cheto. Pero nos han tirado un racimo, ¿eh? O sea, ponen la mina. Un abatido. Otro abatido. Te le he rematado. Le falta poco. Hay otro, sí, pero ¿por qué? No, no. No lo veo con las rejas. ¿Qué arma lleva, Cheto? ¿Estás disparando con eso? Una Oden. Ahí llego. ¿Me lo ha rematado al otro? No sé si me lo ha rematado. Abatido. Es que le he pegado unos pocos de tiro y no le termina de matar, ¿eh? Esa aturdidora. Mira, 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 por la... Me han disparado, me han disparado. Ya, de enfrente, sí. Lo he visto, lo he visto. Muerto. ¿Cuánta gente hay? No sé, ya está, supongo. Vale, pues estamos bien. ¿Cojo el bounty? Sí, cógelo. Vamos a la tienda, compramos cosas. Vale, la parte de atrás, la de Donald. ¿Qué es lo que querés caer aquí otra vez? Y otra vez nos van a joder, ¿no? Ya veremos. Tenéis una abajo, tenéis una ahí abajo. Nada, dejarle, dejarle. Vamos al negocio. Intento matarlo, si no. De derecha se están pegando, ¿eh? Sí, vámonos, vámonos, Lévil. Hay un racimo en la tienda. No, lo hemos metado. Perfecto, perfecto. El negocio... Va, en coche, yo creo. Vamos a coger este coche. ¿Está huyendo? Pero muchísimo. Sí, tengo trofis. ¿Tiene tu trofi, no? Sí, vamos a poner al coche. Oh, el fantasma ahí arriba. Hacia arribita. ¿Dónde estoy yo? Vale, voy a coger el coche. Vamos, voy al coche. Sí, que venga con el coche. Va, por nosotros. Que la otra partida no hemos cogido, fantasma. Nos han matado. Buah, ya no iría por el negocio, como tú dices, chico. Bueno, sí, sí, le cortamos, le cortamos. Dejo dinero para un... Yo llevo uno, yo llevo un nuevo V. Ya te cae uno, cae uno. Bueno. Me ha tocado el suelo. Está yo mal. Me ha tocado el tobillo. Coge, coge el dinero y comprad vosotros, que yo tengo un nuevo V ya. Yo tengo racimo, yo tengo racimo. Comprame otro rey, si no, no pasa nada. Joder. No le... A ver, si no tiro yo el volumen. Yo no compro otra. Vale, vale, vale. Aquí tiene, aquí tiene. Vámonos. A ver. Que voy. Vámonos. Me pego ahí, vi. Y compro otro. Vámonos. Innovados. ¿Qué tal conduce? Yo, más o menos. Sí, yo iría por aquí, por aquí, pero a cortarle, ¿no? Sí, claro. Sí, porque subirán por aquí. Claro, es que sigue ahí. Es que mírale, no se mueve de ahí. Tenemos gente delante, ¿eh? Perfecto. Cuidado, pues nos van a reventar, cheto. No, 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 vamos a matarlos a esos. Vamos a pasar. No se acerque mucho. ¿Tenemos otro Watt? ¿O no? Sí, tiro. Arriba, cuidado. Ventana, ventana. Abatido, muerto. Ventana. Ya está, ya está. Muerto, muerto, muerto. Ya, ya. A la derecha. Abajo, abajo, abajo. A la derecha. Aturdido. Muerto. Ciego. Vale, aquí hay gente. En la tienda. Marcan tres. Bien. ¿Y el contrato? El contrato, olvídate. Algunos contratos. Cuatro segundos, no nos da tiempo. Ah, nada, nada. Se acabó el tiempo. Hay otro, Conti, ahí. Estaban aquí enfrente, eh, chicos. Están metiéndose en las hangares. No sé si lo habéis visto. ¿Aquí delante? No. Aquí. No sé qué hace, pero estaba ahí. Me rompe uno. Este está roto, ¿vale? Ese está roto. El marcado está roto. Vale, vale. Bueno, ya sé, ya sé. Equipo, equipo. Equipo. Vamos a ver si podemos coger ese. Creo que es... Tú sabes saltar por estas pies. Ah, vale, desde aquí. Sí. El que ha atropellado creo que es HD. Si no me muevo, no me ve. H es. Sí, luego había uno detrás, cheto. Voy a coger el vehículo. Luego había uno detrás, ese. Vale, eso por esto. Lo recojo. Vamos a quedarnos en policía, porque tienen que recorrer un campo abierto, más o menos. ¿O aquí? Sí, ahí también está bien. Policía, mejor. ¡Eh, aquí al lado, aquí al lado, ya! ¿Y ese? Y a este disparaban desde donde queríamos ir. ¡Eh, queda, queda, queda! Ha batido uno. Dentro del muro. Lo vi. Una bala, una bala. Arriba, 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 arriba. Cuidado. Vigila arriba. Cuidado verde, cuidado verde. Ok, le he visto. Cuarto. No, 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 falta uno, chicos. No, no, aquí al lado, aquí al lado. Falta uno. Le he visto, le he visto. Muy lento la Oden, tiene que haber sacado la MP5 en ese caso. ¡Eh, una bala, una bala! Literal. Equipo, equipo, chicos, equipo. Bueno, bueno, bueno. Equipo. Vale, curaos, curaos el pecho y todo lo demás. Estoy yo solo. Ah, vale, pues curaos el pecho. ¡Me he quedado solo! Está en su base, en la parte de medio. Derecha ahora, derecha ahora. Croqui, ahí, derecha. Fuera. Me subo a comisaría arriba, para que podáis coger vuestras armas. Sí, súbete. Una de ganas. No disparo. Vale, salgo. ¡Eh, porcapulco! Oye, te has dado una manita. Vale, el negocio está en azul. Está en el edificio azul, más o menos. Sí, está ahí, pero no le veo. Ok. Mira, le veo. Mátalo, mátalo. Arriba, arriba. Está arriba. Va pistola. Está muy lejos. No, no, está ahí, mira. ¿Para que le...? ¿Le disparo o no? Es que... Sí, me disparo. No le mato, ¿eh? Da igual, tú dile quién manda en esta zona el mapa. Sí, son dos. Son dos ni más en el negocio, ¿eh? Vale. Son dos. Por si queréis ir a por ellos. Tienen pinta de malos. Creo que no es algo que nos maten, pero tienen pinta de malos. Esperen, cuidado. A la izquierda. Y ahí otro. Y ahí otro. Son... ¡Piro, nada más! A latido uno. Aturdidos. Y ahí otro está izquierda, tú. ¿No? ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Está quedado! ¡Eliminado! ¡Muertos! Joder, me he quedado sin placa tantos tiros que me he comido Yo tengo aquí, ahí Tomé balas, tomé balas Vale, vamos Vamos Sí, voy a comer las que mandes aquí No está el conductor Bueno Vamos a comprar al compañero Me falta uno, hay que revivirle Sí, 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 vamos Ah, vale, vale, que no hay tienda ahí Vale, vale Si llego por mis armas, ¿no? Sí, pero... La compro, si queréis, que tengo mucho dinero Ah, la compro yo Bueno, tomar, tomar, tomar Compraros el auto reanimar y todo eso Me he dejado todo el dinero Yo no tengo nada de UAV ni aéreo ni nada, ¿eh? Cójate a Racing Venga Pero compraros el auto reanimar Sí, sí, yo ya tengo Sí, estoy por mi sala Vale, tú vas a recoger Sí, para que venga aquí Y se compre un nuevo UAV y el auto reanimar Y placas Bueno, aunque había talecos por ahí Tú, Gorky, creo que no tiene espalas No tiene... ¿AV no? A ver, placas Placas Eso, eso Toma, toma, el morterolo El morterolo Para que te compres de todo Todos vamos con auto reanimar, pues también Ok Ya, estamos Vale, compro Y auto reanimar Vale, sí Y cómprate placas, si quieres Tenemos gente aquí, en azul Vámonos Vale, voy Perfecto, vamos Vámonos Hay otro equipo Cuidado que también Sí, sí, no Vamos a los de arriba primero Que si no, después nos joden A nosotros Es el sniper seguro Sí, sí Sí, esos no nos revientan aquí dentro No interesa Cuidado que nos van a reventar No, yo voy a venir por aquí Y nos pillamos nosotros con la espalda Me bajo Vale Para cotillar con la mira esta amarilla Os lo voy diciendo Mira Uno Otro Abatido uno Abatido dos Abatido dos Buah, ya le he tirado el racimo por si acaso ¿Dónde está el otro? No, ya están muertos No, yo A ti me los han dado, ¿eh? Sí Yo creo que debería faltar uno, ¿no? Yo he rematado a tres Yo he matado dos Ah, pues Aquí había Aquí había mucha gente, entonces Quiero guapo Ven, no sale nadie Y en la cárcel Vamos en coche hasta allá Sí, mira Ahí, mira, mira Es que como los veo amarillitos Son a mierda ¿Quién quiere venir? No se da a los dos Vamos, vamos, vamos Tú, eso, eso Te quedas tú arriba Venga, vale Venga, venga Te quedas tú Que yo los marco, que los veo en amarillitos Yo los marco Venga, abárcalo, abárcalo Allí se mete Allí, mírale En esa casita Mírale Vale No tendrás wallhack, tú, ¿no? Yo voy también, como vosotros Da, sí, te hay metido en dos ¿Son dos? Sí, hay dos Son dos Dos metidos ahí Vale ¿Los dos muertos? Los dos muertos Sí Los dos muertos A ver, que sigo cotillando Cotilla, cotilla Eh, mira, mira Donde estaba yo Menos mal que me he tirado ¿Qué es cierto? ¿Dónde estábamos nosotros? Vale, vámonos Vamos, chicos, chicos Salen puntos rojos Menos mal que me he bajado Vale, se pelean por ahí Veo las balas Ahí, ahí Dos equipos ¿Qué lo ves? Les pillamos la espalda otra vez Como antes Cuidado, eh, naranja Otro muerto Vale, una Eh, pillarle, pillarle Estamos, estamos ¿Cuántos? Dos Allí Dos Blanc Roto uno Otro batido Roto uno, roto uno Roto uno Roto uno Roto uno Bona, bona Aturdido Bona Está reseado Oh, me ha matado Cuidado, pompa Está aquí, está aquí Cheto, cheto, cheto Aquí abajo Ahí, ahí, ahí ¿Qué? Eliminado Hay otro más Ahí, hay dos más Allí Sí Vale, vale De la Eh, que aquí fue eliminado Tío, que aquí fue eliminado Cheto, le estaba viendo como iba a arrematar, tronco Digo, que me la gata, hijo de puta, desde allí Aquí fue eliminado, muchacho Digo, ese hijo puta me cerraba mucho De la vuelta Roto uno Roto uno Roto uno Que me ha quemado el culo, loco, tronco Le he visto como se tiraba para abajo y me ha quemado el culo Por no llevar zapados Hijo de puta Es que me he caído abatido y con el fuego prendido ahí a mi cuerpo Puta mierda, mancho Lo vecino es mío, tiene que estar hasta las narices No veo a nadie ahí abajo, eh, abajo sí que no hay nadie Vale, vamos a comprar, me tiro yo y compro Llamo mucho dinero Sí, a ver si puedo comprarme un aéreo que se me da a mí Conocimiento aliado activo Uh, todas están mirando Darme un poquito de dinero que me compro un aéreo Ahí tengo Están todos como por fuera del mapa, ¿no? El siguiente Chicos, hay gente aquí, ¿eh? Sí, naranja Pues nada, pues me llevo 7700, ¿eh? Vamos a matar a este primero Tengo, tengo, yo ya tengo, yo tengo Y yo llevo un aéreo Yo soy el de aéreo Está bajando uno del bullet Cuidado Lo veo Lo sé, sí, lo he visto Por aquí se puede subir, Cheto Están yendo Sí, sí, acaba de caer Para la caja, están yendo, ¿ah? Mira el UAV Ya, ya, ese, ya, ese Buena, 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 Cheto Ha batido uno, no ha dado bien Otro ha batido Otro ha batido Ya Dos ha batido, ¿eh? Ok Equipo eliminado Muchos, muchos ha nacido por ahí Ese, ese, ese Te iba a decir, digo, si ves el sniper Sí, pero con la Ode no Allí En mi marca Sí, la gente ya se me ha reventado ¿De dónde? Sí, abajo, abajo, abajo Estamos rodeados, ¿eh, chicos? Sí, estamos muy antes cubiertos No, bajamos un poco entonces Demasiado Bajamos un poco, bajamos un poco Vamos, vamos hacia ellos Vamos hacia azul Vamos hacia azul Sí, sí, vamos hacia azul naranja Eso no se lo esperan, seguramente Cuidado, cuidado Sniper Es que de abajo no disparaban, Cheto Sí, sí, ahí delante Ahí lo sé Ok Cuidado, está aquí Hay otro aquí también Cuidado El árbol Ha batido uno Ok Hay uno Cheto, cheto Vale, ha batido Vale, me curo, me curo Ahí otro, ha batido Vamos a jugar con cabeza Perfecto Hay uno tosiendo Vale, buena, buena, buena Coger placas y máscaras Todos llevaréis máscara, ¿no? Yo sé, yo sé Vale, antes nos estaban disparando a alguien por ahí Y no sé, por ahí Bueno, el level no lleva fantasma Pero bueno, da igual A ver, cotilla, sí Cotilla, sí Cotilla Cotilla Voy a cotillar Vale, mira Ya te he cotillado uno, ¿eh? Bueno, muy bien Es que se ve amarillo el tronco Es que es un carteo esto Vale De modo noche Vale, dale más Dale más Cotilla, cotilla Hay gente arriba, ¿eh? Hay gente arriba Allí, mira, este está negro Allí, Cheto Tenemos gente aquí arriba, ¿eh? Que han disparado aquí hacia aquí arriba En mi marca, dos mínimo En los aviones rotos Sí, tenemos gente aquí Roto Abatido ¿De dónde? Marcado en rombo De abajo Muerto Cuidado, los seis La zona Otro aquí Abatido Vale, dos equipos, chicos Sí, son Están en el Adelante, chicos Adelante Cuidado Niper, cuidado Venir, ¿dónde estoy yo? Aquí tenemos cobertura con el suelo Estoy dentro Ok, está aquí Está aquí ¿Ha batido? ¿Dónde está el otro? En el avión 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 Un avión Verde ha batido, ¿eh? Un rombo marcado Acá hay otro, ¿no? Vale, tienen que venir ellos Hacia nosotros, ¿vale? Vamos a jugar Sí, tengo un aéreo Sí, es para joderle Pero nos faltan dos equipos, ¿eh? O sea, es el del avión Y nos falta otro equipo Por saber dónde está Sí, yo Es que eso tiene sangre fría Ahí ya estoy puteado Yo para verlos Claro, eso es lo malo Del vuelo Sán sangre fría Mira, es que el de verde Todavía sigue ahí Se están peleando Se están peleando Sí, sí, se pela Sí Un equipo ha batido Faltan tres, ¿vale? Tres del equipo contrario Acá hay uno Delante Delante Abatido uno No lo he visto Aquí hay uno Equipo Ah, no Falta uno Falta uno ¿Dónde? Aquí delante Bueno Eliminado Buena Siempre ¿Qué equipo ha hecho? Buenísimo 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 Bueno, apenas me han cumplido De una ventana que iba a la ventana Ah, bueno